Bueno, una jornada que tiene mucho que ver con la capacitación, con la posibilidad de acceder al crédito, de capacitar principalmente al foco poblacional que hoy está necesitando justamente tener una herramienta para poder insertarse en el mercado laboral. Conversábamos con los distintos actores presentes en esta organización de que termina todo en un círculo virtuoso porque al permitirle a un ciudadano capacitarse, le estamos dando al privado la posibilidad de contar con mano de obra calificada. Esa mano de obra calificada va a percibir ingresos, esos ingresos económicos después terminan circulando dentro de la comunidad en la cual esta persona reside. Entonces es un círculo que obviamente nos conviene a todos. Y lo más importante, la formación técnica fue lo que siempre distinguió a la República Argentina hace muchas décadas atrás. La posibilidad de contar con técnicos que antes era común, décadas atrás era muy común tener técnicos en todo el espacio de la República Argentina, que con el correr del tiempo a partir de la década del 90 fue desapareciendo esa modalidad. Triste y lamentablemente dimos un par de pasos hacia atrás. Pero hoy estamos ante esta nueva instancia, esta nueva posibilidad de recuperar justamente este espacio de formación. Y hacia ahí es donde queremos apuntar, hacia ahí estamos avanzando y esta jornada justamente nos va a permitir avanzar un paso más. A los jóvenes santacruceños, a los jefes de familia que hoy están fuera del circuito laboral con todo lo que eso significa. Repito, lo más importante de todo es poder capacitar a nuestra gente que hoy está fuera del esquema laboral. Estar fuera del sistema es una experiencia muy triste para quien es jefe o jefa de familia. Y avanzar en esto, la capacitación, la posibilidad de que el privado cuente con mano de obra calificada y que devolvamos la dignidad por sobre todas las cosas. Hoy nuestros hermanos están necesitando trabajo y ese es el sentido y el objetivo de este gobierno.